Deportes, en Ahora Noticias. Bien, vamos a comenzar a revisar las noticias del deporte junto a Fabián Morales y partimos con un hecho súper generoso. Es un acto generoso de Marcelo Bielsa, todavía estoy sorprendida. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va, Priscila? Buenas tardes. Bien, pues. Yo recuerdo por ahí, por el año 2009, más o menos, cuando surgió la noticia que Marcelo Bielsa, técnico de la selección chilena en ese entonces, había sacado plata de su bolsillo para la remodelación de Juan Pinto Durán. Oye, que eso se necesita hace tanto tiempo. Mucho tiempo. Pero resulta que ahora, este hombre, ligado ampliamente con Newellsall Boys de Rosario... Ah, que ya va tercero en este equipo de segunda división. Sí, en el Leeds United, en Inglaterra está tercero. Ha tenido una muy buena campaña. Pero resulta que ahora surgió que la noticia tiene que ver que el Rosarino donó dos millones y medio de dólares. Estamos hablando en plata chilena algo así como mil setecientos, más o menos, ¿no? Mil setecientos millones de pesos. Sí, más o menos. Es muchísimo. Mil ochocientos. ¿Para qué? Para la edificación de un hotel dentro del campo de entrenamiento de Newellsall Boys. Bueno, este hotel tiene alrededor de dos mil metros cuadrados. Va a tener cinco plantas, está situado entre los vestuarios de primera y las canchas auxiliares, para más o menos graficar. Posee un garaje especial de acceso justamente al autobús que transporta al equipo. Y eso que estamos viendo está en plena construcción, ¿no? Sí, está en plena construcción. Y fíjate que él no quería que se revelara esto que había donado de su bolsillo. Porque ¿hace cuánto fue? Dos millones de dólares. Hace una semana se conoce hoy, ¿sabes cómo? Porque a la gente de Newells le dijeron, oiga, tiene que justificar esta plata. ¿De dónde llegó? Claro. Y ahí tuvieron que decirle ya que fue donada por Marcelo Bielsa, porque él siente un cariño tan grande y la identificación es mutua. Acá hay un feedback súper importante, porque de hecho, él llega en 1982 a dirigir las inferiores de Newells. Asume el plantel de honor en 1990 y desde ahí hay un apego tan grande que incluso el estadio hoy de Newells se llama Estadio Marcelo Bielsa. Así que para que veas. Pero muy merecido. Va a terminar ahí en Newells su carrera profesional. Primero que pase por acá, por Chile. ¿Tú crees? Y después de la cordillera hacia Rosario. ¿Crees que sea posible eso? Difícil. Muy difícil. Pero bueno. Priscila.